Pues buenas tardes chicos, soy Traxun, este es el último vídeo en el que voy a ser un campesino por debajo de los 10.000 suscriptores, muchas gracias a todos. Aún estoy pensando que vamos a hacer para los 10.000, en plan de especial, me habéis dicho un directo de 12 horas que me parece un poco locura, un 50 cosas sobre mí, no sé, ha habido varias sugerencias por el Discord. Así que no sé exactamente qué haréis, si es que hago algo, pero bueno, empezar diciendo en este vídeo que se ha muerto Albert Uderzo, si no lo conocéis pues era el dibujante de Asterix, y bueno, junto a Agostini, que se murió hace bastantes más años, la verdad, eran como el dúo de padres de Asterix. O sea, Asterix lleva funcionando bastantes años sin estos dos, o sea, lo... está en manos de otra gente desde hace tiempo, y han sido sacando álbumes y tal, pero bueno, los autores originales pues eran Uderzo y Agostini. Y bueno, pues, para mí, pues yo qué sé, era muy... o sea, tenía un montón de álbumes en mi casa, no aquí, no he ido ahora, pero en mi otra casa, y la verdad que los he disfrutado un montón. Fueron, fueron, yo creo, parte sustancialmente importante en ayudarte a conocer o a interesarte al menos por el mundo clásico, ya no sólo por la parte... porque aparecen los romanos y los galos, sino porque, jolines, viajaban por todo el mundo en esa época, y esto pues, juntado Imperium, probablemente Age of Empires 1, bueno, yo creo que a todos nos ha ayudado a despertar bastante nuestro interés por la historia, quieras que no. Así que, descanse en paz, muy, muy fan de su obra, y bueno, que al menos parece que no ha sido por nada, por ninguna enfermedad grave, ni mucho menos, sino simplemente, pues, la edad, aparte que ha llegado su tiempo, así que, dentro de lo que cabe, no es tan mala noticia, así que, bueno, por esto, si no conocéis a Asterix, pues, échadle un vistazo. Nada más, vamos a empezar con el diario de desarrollo, que tampoco quiero dejar esto en una nota tan negativa, o tan triste, quiero decir, pero bueno, vamos allá. El diario de desarrollo de hoy habla de forma muy, muy concreta de los cambios que va a recibir la religión católica. Algunas mecánicas nuevas que tiene el papado, etc., que, de hecho, las podemos ver aquí, como la posibilidad de investigar una herejía, ¿vale? Y todo se va a originar del tesoro de la curia, ¿vale? Que son los cofres de la curia, o así lo han llamado. Que es algo así como, digamos que si tú juegas con el papado, tú tienes tu dinero y tus cosas normales, ¿vale? Pero aparte tienes como un pequeño, bueno, no necesariamente pequeño, sino como unos impuestos aparte, unos ingresos que tienes aparte que se destinen a otro fondo. Digamos como si tienes una cuenta de ahorro en el banco, algo así, ¿vale? Y ahí, pues, van a ir ingresos de todos los países que sean católicos, pues, mensualmente te van a ir metiendo algo de dinero, ¿vale? No sé hasta qué punto se lo quita esto a otra nación, creo que no lo dicen, pero, bueno, la cosa es que con ese dinero, con el dinero que tienes en los cofres de la curia, vas a poder comprar acciones especiales del papado, ¿vale? O de la curia. Es la siguiente, llamar al concilio ecuménico, asignar cardenales, investigar herejía, bulas papales y acciones del concilio de Trento. Todo esto nos va a requerir dinero que tiene que venir de la curia, ¿vale? De los cofres de la curia. El concilio ecuménico, muy sencillo, ¿vale? Simplemente quitamos dinero de los cofres de la curia, ¿vale? Y aumentamos nuestra influencia para ser el siguiente controlador papal. Es decir, como el papa puede también ser controlador papal, como estamos viendo aquí, pues, gracias al concilio ecuménico, pues, podemos tener más probabilidades de serlo. Cardenales, una mecánica muy sencillita, ya la hemos visto. Bastamos dinero para colocar en una casilla de un país católico, en una provincia de un país católico, un cardenal. Esto le va a dar a él más probabilidades de ser el controlador de la corte. Pero, claro, al contrario también, vamos a tener más probabilidades, vamos a aumentar también nuestras relaciones con él. Y si lo hacemos en nuestras propias provincias, es decir, una provincia del papado, pues, ganaremos algo de corrupción, porque al fin y al cabo estás aumentando de forma muy cantosa tus probabilidades de ser el controlador del papado. Entonces, pues, para hacer esto un poco menos obvio, pues, aumentará nuestra corrupción un 5%, que es bastante bestia. Es una mecánica muy asquerosa la corrupción y tenerla, pues, no es nada recomendable. Entonces, investigar herejía, pues, nos gastamos una pasta, como estamos viendo aquí, para retrasar el deseo de reforma de la religión protestante. Es decir, si hacemos investigar herejía, aparte de gastarnos una pasta del tesorio de la curia, vamos a hacer que aparezca más tarde la revolución protestante, ¿vale? O la reforma protestante. Va a tardar más en aparecer, pero el deseo de reforma, una vez hayamos retrasado el deseo de reforma, crecerá más rápido, ¿vale? Digamos que lo atrasamos, pon, por ejemplo, 5 años, pero va a crecer más rápido, o sea, que es probable que se extienda más, una vez estalle la reforma protestante. Bulas papales, o bulas doradas, perdón, pues, básicamente es como que haces una proclamación y te va a dar varios bonuses, ¿vale? Los he buscado en Google, pero no sé exactamente cómo traducirlos, así que se ve un poco lo que es significano a que hacen referencia. Apóstolicae servitutis, servitusa apostólica, no el 50% del poder de la curia, ¿vale? Y esto hace referencia a una bula papal del 1741, me temo que no. Aciprensa, pues 1741, no sé si se han colado aquí. Bueno, 1741 realmente puede ser, ¿qué coño? ¿no? El juego dura hasta 1800 y pico. Una bula emitida por Benedicto XIV en contra de las actividades seculares por parte del clima. Bueno, pues, ahí está. Cristian Pictas, no sé si esto lo he buscado, ¿no? Digo, por ver un poco a qué hace referencia, ¿sabes? Imágenes cristianas, bueno, pues ahí está. Menos 5% de coste de desarrollo, bastante chulo. Y más tolerancia de herejes, está chulo. Dei gratiat rex, es algo como... Dios, gracias rey, digo yo. Y esto haría referencia a un catálogo de monedas. Dei gratia reyina. Por la gracia de Dios, la reina. Por la gracia de Dios, el rey, supongo. Más absolutismo anual, menos 2% de malestar en las provincias católicas, menos 25% de caída de los... de caída del entrenamiento en los ejércitos. Esto está bastante chulo para una monarquía, sinceramente. Bueno, decir esto, que una bula, por cierto, la aplica el papado, pero afecta a todos los países católicos. O sea, que se hace esto en el late game, va a ser brutal para todos los países católicos, realmente, porque el absolutismo y tal está bastante chetado, las cosas como son. Ilius qui se pro divini. Permite las cruzadas después del límite de tiempo. Y esto lo he buscado y es una bula del 1442, que dio indulgencia plenaria a los caballeros de las órdenes de Cristo. O sea, los cruzados, ¿no? Inmensa eterni dei, menos 10% de coste de abrazar una institución y más 25% de velocidad de expansión. Para que luego le dieran que la iglesia vive en contra del conocimiento y esas cosas, pues aquí tenemos una que anima a que se expandan las instituciones, ¿no? Los cardenales ahora animarán a expandir la institución si ésta ha sido abrazada por otro cardenal de la curia. ¿Vale? O sea, que si un cardenal de la curia romana abraza una institución, todos los cardenales que haya en el mundo católico ayudarán a que se expanda esta institución. Bueno, está chulo, sinceramente. Bueno, libertades eclesiae, libertad de la iglesia, entiendo, yo qué sé, no soy filólogo. Más 20% de crecimiento de la autoridad imperial, o sea, algo bastante chulo para el emperador. Y más 15% de aprobación de reforma del imperio por los príncipes católicos. O sea, que estarán ahí a tope con que el emperador haga cosas. O sea, esto está súper bien para el emperador, claramente. Está disponible si el emperador y los católicos son la región oficial del imperio. Esto supongo que es claramente si ganan las guerras de religión los católicos. Como es lógico, ¿no? En fin, concilio de Trento. Dice, unas décadas tras la reforma, unas décadas después de que la reforma haya empezado, va a darse algo llamado el concilio de Trento, que puede durar al menos hasta 50 años como máximo, ¿no? O hasta que el controlador papal haya escogido cuatro cambios para la iglesia, ¿vale? Básicamente vas a reformar la iglesia. No tengo la imagen a mano, está aquí, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿no? Aquí está el concilio de Trento y tenemos cuatro reformas posibles, ¿vale? Cuando el concilio esté activo, los gobernantes de las naciones católicas pueden poner su posición bien en dura o en conciliador. Por definición, todas las naciones van a ser neutrales y cada nuevo gobernante en tu nación puedes tener la oportunidad de cambiar tu posición. Mira, eso está muy chulo. O sea, que no haya una posición clara de un país, sino que simplemente sea del gobernante de ese país y una vez que el gobernante pueda cambiar esa posición. Posición neutral, en general vas a tener menos 33% de resistencia a los centros de reforma. Posición dura, menos 20% de opinión de los herejes, o sea, estos vas a tope en contra contra los protestantes, vamos. Más 25% de resistencia contra los centros de reforma, más 2% de fuerza de misionero, brutal esto también. Más 25% de expansión de la institución. Bueno, aquí sí que estén así un poco piedra sobre tu cabeza, pero bueno, esto supongo que no les enterará también a otras personas, ¿no? Y bueno, la posición conciliadora en general te va a dar más 10 de opinión de los herejes, más 25% de resistencia a los centros de reforma, o sea, ambos comparten esto. Más 25% de mejora de relaciones, bastante fuerte, y menos 5% de fuerza de misionero contra los herejes. Y eso está bastante, bastante bruto también. ¿Vale? El controlador de la curia va a hacer concesiones, van a ser muy caras, cuestan 2000 de oro de los cofres de la curia, y se producirá 1500 dependiendo de cuántos cardenales, de los países que apoyan a... dependiendo de los países que apoyan a la actitud que estamos tomando en esta concesión. Es decir, que una concesión en sí cuesta 2000 de oro, pero si en general los cardenales están apoyando, por ejemplo, una posición dura, va a ser reducido a 1500. Mola, interesante eso. En fin, solo tomas una concesión de cada par, y su efecto se aplica a todas las religiones católicas. Las duras traen a meter menos 20 de opinión contra todos los países católicos. Las conciliadores añadirán 10 de opinión. Así que el controlador papal puede controlar cómo de fracturada va a estar la cristiandad durante el concilio. Vale, cuatro concesiones, vamos a verlas. La primera concesión nos da a elegir entre dura, que va a ser juicios de herejía, más 1% de fuerza de misionero contra los herejes, y la conciliadora, que va a ser confesiones en secreto. Vale, creo que esto es algo claro del protestantismo, que es que los protestantes hablan directamente con Dios. O sea, los católicos también, pero quiero decir, los protestantes pueden como confesarse, por ejemplo, directamente con Dios. Los católicos necesitan de un intermediario, que es el sacerdote. Y bueno, los protestantes también interpretan ellos la Biblia, ¿no? No van a que se le interprete nada de iglesia. En fin, confesiones secretas, más 2 de tolerancia a los herejes. La segunda concesión nos da a elegir entre el catecismo romano, que es la dura, más 10% de expansión de la institución de la fe verdadera. Esto creo que no es una institución en sí, sino que si eres de esa misma fe, si eres católico, tienes este bonus, ¿vale? Más 10% de velocidad de expansión de la institución. Biblia no latina, pues aquello de no traducir la Biblia. La conciliadora. Perdón, aquello de traducir la Biblia, al contrario, ¿vale? Más 5% de expansión de la institución. Tercera concesión, soldados de Cristo, que es la dura. Más 10% de manpower de aquellos que sean de la fe verdadera. Y rescindir del celibato, pues que los sacerdotes se puedan casar. Entiendo, por ejemplo. Más 5% de manpower. Ok. Claro, pones a los curas a reproducirse en aquella época y te crece el manpower un montón, ¿no? Tiene sentido. En fin, cuarta concesión y última. Misticismo católico, que es la dura. Menos 10% de coste de objetivo de guerra comparado con... Contra las otras religiones, perdón. O sea, que si somos católicos, tenemos las concesiones, el misticismo católico, vamos a tener los objetivos de guerra bastante más baratos si estamos guerreando contra otra religión. Y finalmente, sola fide, que creo que es una sola fe, ¿vale? Que es la conciliadora. Menos 20% de coste del poder de la curia. O sea, que los poderes de la curia van a ser bastante más baratos. En fin. A ver, bastante chulo. No sé hasta qué punto... O sea, no sé si reproducen muchos estereotipos del protestantismo contra el catolicismo. Vale, en general, yo creo que están bastante bien, ¿vale? Porque ya digo, o sea... Saltará alguien en los comentarios diciendo es que ya están poniendo a caldo a la religión católica porque estos son unos putos protestantes. La iglesia de Suecia es la única que tiene... ¿Cómo era? Creo que la iglesia de Suecia era la única que en la cabeza de la iglesia era una mujer. Quitando, obviamente, la iglesia anglicana con Isabel II. Lo que tiene como una papa, ¿no? Una obispo muy, muy potente. Que al fin y al cabo es lo que es el papa, ¿no? El papa lo que es es obispo de Roma. Tiene algún poder especial y tal. De hecho, el papa, por cierto, chicos... El papa es monarca absoluto. Vaticano, monarquía absoluta. A día de hoy, el Vaticano es una de las tres monarquías absolutas que queda... Una monarquía absoluta libre de impuestos. Vale, vamos a buscar algo que no esté especialmente en contra del Vaticano. O sea, yo creo que en la web del propio Vaticano estaba esto. Bueno, el caso es que si buscáis un poco vais a ver que en cualquier sitio os dice que el Vaticano a día de hoy, en 2020, es una monarquía absoluta. Que no lo estoy criticando, simplemente lo estoy diciendo. O sea, el papa tiene todos los poderes del universo. Y que es de las tres que quedan en el mundo. Creo que quedan Borneo o Filipinas. No, era Borneo, creo. Y una más. O sea, había como quedan hoy en día tres monarquías absolutas en el mundo. Pero bueno, esto simplemente a título de curiosidad, como digo. Y bueno, creo que hay poquito más que decir ya por este diario de desarrollo. En principio, luego hay uno de Crusader Kings 3, pero lo dejaremos para el jueves probablemente. Y mañana va a haber uno de Ejerciferon 4. Que con suerte nos hablarán un poquito ya del futuro, de los planes que tienen con el juego, etc. Que yo tengo bastante curiosidad al respecto, ¿no? Y nada más chicos, por la verdad, porque ya he hecho un poco más largo este vídeo. Pero como que había varias cosas que comentar. Y creo que está curioso, así que nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí. En principio, no sé si habrá hoy directo porque tengo que hacer un trabajo. Porque la gente de la universidad es muy pesada, tío. O sea, ya no tanto la gente de la universidad, sino... No sé, en plan... Tío, no sé, podrían estar más de relax estos días, ¿no? Pero bueno. Nada más chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos al próximo. Chao, chao.